Yo he peleado tanto por ir a Palmeiras, por lo futbolístico, por el gran técnico que tiene, que me ha pedido, que están haciendo un esfuerzo también muy grande, y nada, tener la posibilidad de jugar en un fútbol también importante como el ecuatoriano, y nada, dar creo que un gran paso y esperar que me vaya bien. En mí la parte económica no es lo principal, sino lo futbolístico y el poder tener una chance de jugar en Brasil, nada más, si fuera por lo económico me voy a mirar.